Estoy muy contento y muy feliz porque al ser de tan cerquita del Maitén, que estamos aproximadamente a 40 kilómetros de la hermosa ciudad de Bolsón, es la primera vez que me voy a estar presentando aquí. Luego de una carrera extensa que vengo realizando desde los ocho años, donde tuve la posibilidad de representar a la Patagonia en dos oportunidades, en el festival más significativo para lo que es nuestra cultura popular y nacional, que es el Festival Mayor de Folclores de Cosquín, este año pudimos ser la bandera de nuestra comarca andina y pudimos mostrarle a todo el país los hermosos paisajes que tenemos aquí en la comarca. Hemos también promocionado paisajes de Bolsón, así que la verdad que estoy muy contento y muy feliz de llegar por primera vez a la ciudad y bueno, tengo muchos amigos y mucha gente conocida también en el Bolsón, así que sinceramente estoy muy contento. Qué bueno, así que sí, es la primera vez que la gente te va a poder disfrutar, además en un escenario pequeño, porque en los escenarios grandes es más difícil poder llegar al artista. ¿Cómo lo vivís eso? Por supuesto que sí, cuando Lorena me contó la idea que ella tenía, bueno, ella viene desde hace un año y medio aproximadamente tratando de que sea posible nuestra visita a Tinta Roja, y yo ya conociendo un poco la mística y la temática de los shows que se hacen en ese lugar, que es un lugar más bien cultural, no podíamos coincidir con los tiempos porque a raíz de las giras que nosotros venimos realizando con toda mi banda, que somos ocho integrantes en total, nunca podíamos coincidir en la fecha, entonces se hacía muy complicado. Finalmente, yo tenía una fecha en Ushuaia que se dio de baja hace un mes aproximadamente, y este fin de semana justo lo tenía libre, así que me acordé de Lore, la llamé por teléfono y le dije que teníamos este fin de semana libre para poder ir a Bolsón, y la verdad que me contó un poco la temática del lugar y me gustó mucho, porque va a ser algo muy íntimo, y donde la gente que todavía no me conoce y no sabe lo que yo hago, va a poder conocerme más en profundidad, porque vamos a charlar y le voy a contar y explicar también en qué consiste lo que estoy haciendo, que es netamente cultura y ritmos oriundos de nuestro lugar, de aquí de la Patagonia, y sobre todo de esta parte al noroeste del Chubut y al sudoeste de Río Negro, lo que es la Comarca Andina, que la verdad que son paisajes naturales, y lo que yo hago es representar en música a toda esta hermosa tierra que quiero tanto. Joel, y un fin de semana largo, así que seguramente va a haber mucha gente también transitando en estos días, no son muchos días, pero sabemos que la región se llena de visitantes de San Carlos de Bariloche, de Esquel, de toda la región, así que elegiste un buen fin de semana para visitar el Bolsón. Por supuesto que sí, y ya de por sí, el Bolsón es uno de los lugares más turísticos que tenemos en esta parte del país, ¿no? Entonces, ya si es un fin de semana largo, yo creo que la gente va a estar predispuesta a propuestas diferentes, ¿no? El Bolsón es una ciudad que, que gracias a Dios nos representa muy bien, y incluso nosotros estando acá cerquita en el Maicén, siempre tenemos que ir al Bolsón a hacer algún trámito, a pasar por la, a pasear por la feria, y a disfrutar también de los paisajes hermosos que tiene usted ahí. Entonces, la verdad que estoy muy contento y muy feliz de visitarlo por primera vez con mi música, porque ya lo he visitado un montón de veces como turista, así que espero que la gente nos acompañe y que se entere de lo que estamos haciendo nosotros, que estamos tratando de representar a toda esta zona en la música por todo el país, así que invitar a la gente que se acerque y que conozca más de la música de la Patagonia. Joel, ¿cuál va a ser? Contanos el horario, entonces este próximo sábado para que los vecinos se puedan acercar a Tinta Roja. Bueno, será este sábado 28 de abril a partir de las 21 horas, en Tinta Roja, así que bueno, los esperamos, los invitamos, queda abierta la invitación para todos, va a estar saliendo en vivo también por Radio Nacional del Bolsón, que hace mucho tiempo que vienen difundiendo mi música y también vienen haciendo un seguimiento por lo que venimos haciendo por el país. Así que, a la gente que no tenga la oportunidad de conocer lo que es la música de la Patagonia, que son ritmos originarios de las culturas y de las dos etnias predominantes en lo que fue la historia de la Patagonia, que son los Mapuches y los Tehuelches, donde hacemos ritmos derivados del loncomeo, el Mapuche significa movimientos de cabeza, y Caani, en Tehuelche, significa el festejo del Arisca y Ken, que era la llegada de la primavera, y el tiempo de cazar Guanaco, que era la principal fuente de alimento que tenían estos paisanos. Entonces, los ritmos derivados de ahí, continuar con el legado de los grandes referentes que recopilaron toda esta cultura para que la podamos llevar también a los niños, y entre todos juntos podamos seguir escribiendo la historia grande de nuestra tierra bendita. Gracias. 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 Gracias.